Durante el fin de semana, en Michoacán, gran cantidad de hechos violentos se suscitaron. El sábado 13 de noviembre, vecinos de la colonia Cedrera, perteneciente al municipio de Uruapan, alertaron sobre el cuerpo lapidado de un hombre. De acuerdo con los testigos, los hechos se dieron en la calle Nogal. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. En Cicacuaro, cuatro hombres fueron detenidos en el momento en que intentaban deshacerse de un cuerpo, arrojándolo por un puente en las inmediaciones del camino a Loma Larga. Los sujetos portaban un arma de fuego. Uno de los detenidos es menor de edad. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades. En la colonia Satélite, en Morelia, una joven embarazada fue baleada por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta, logrando darse la fuga. La mujer resultó lesionada, por lo que la trasladaron a un hospital cercano. Durante la noche de este sábado, cuatro personas fueron asesinadas al interior de una vivienda en la colonia La Aldea, ubicada en Morelia. De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas son tres hombres y una mujer que estaban maniatados. El domingo 14 de noviembre, una joven de 18 años fue localizada sin vida en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la colonia La Lima, en el municipio de Zamora. De acuerdo con los primeros testimonios, la joven habría decidido quitarse la vida, arrojándose del segundo piso de su vivienda. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el hecho. En la comunidad Santa María, perteneciente al municipio de Cotija, fue localizado un hombre de 50 años con heridas provocadas por arma de fuego. Mediante un recorrido de vigilancia posterior al homicidio, fue localizado un vehículo en cuyo interior había un chaleco antibalas. Al momento, los agresores continúan prófugos. En Zamora, un comensal de una taquería fue asesinado por sujetos desconocidos que se aproximaron a la víctima para dispararle en repetidas ocasiones. Los hechos se dieron en la colonia Valencia, segunda sección. Y en la colonia La Huerta, en Morelia, un taxista fue baleado por dos asaltantes que previamente habían abordado su vehículo. El hombre recibió dos impactos de arma de fuego, resultando herido.